¿Preparados para hacer un viaje al interior? ¿Te vienes conmigo de viaje? Tus células se van de viaje. Es un curso formado por siete clases en el que visitaremos cinco templos sagrados. En ellos vas a sanar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. El primer templo será el templo de Krishna, donde sanaremos tu cuerpo físico. El segundo, el templo de Saraswati, donde encontraremos tus dones y misiones. El tercero es duro, es el templo de Hanuman, donde vas a trabajar y yo estaré contigo, trabajando tus adicciones para liberarte de ellas. Adicciones a todo tipo de cosas. En el templo de Kali vamos a trabajar los miedos. Sí, los miedos, lo que te impide evolucionar, lo que te impide ser realmente tú. Una vez hemos pasado ese proceso de los cuatro templos, llegaremos al último templo, al templo de Ganesha, donde vas a entrar en una maravillosa nueva etapa. Va a ser un viaje maravilloso, duro a veces, pero maravilloso, y vas a descubrir todo tu potencial. La nueva etapa te espera.